Música ¿Cómo están amigos cocineros y amigos de la parrilla? Una vez más sean bienvenidos a mi canal el tablón de mi tali y esta vez tenemos una receta muy buena otra receta navideña está bastante completa donde tenemos una pierna de cerdo completa la vamos a tener con achiote la vamos a tener rellena le vamos a poner varias cosas tradicionales de la parrilla más aparte la vamos a adobar bien rico con ese achiote la vamos a ahumar un poquito y aparte vamos a tener unas papitas muy ricas muy especiales con bastantes especias y unas achillas para asar ¿Quieres ver cómo se hace? Bien comenzamos Y para esta receta ¿Qué es lo que vamos a requerir? Para el relleno de la pierna vamos a requerir tocino partido en trocitos, jamón, salchicha polaca la cual vamos a asar y luego partiremos en trocitos Sal y queso del que tú prefieras yo voy a utilizar queso tipo menonita Para el achiote que vamos a requerir varios cuadros de achiote uno, dos, tres o cuatro los que tú necesites media cucharadita de finas hierbas en polvo, tres clavos, una cucharadita copeteada de ajo, una cucharadita de paprika, media cucharadita de canela y una cucharadita de pimienta negra molida y una cucharadita de pimienta blanca y una cucharadita de pimienta blanca. Para moler, disculpen, pimienta negra entera Además le vamos a agregar jugo de naranja, cuanto el que requeramos Además en sartén de hierro fundido vamos a poner una guarnición de unas papitas partidas en trozos más pequeños, bastante mantequilla con aceite de oliva, una cucharada copeteada de paprika y una cucharadita de finas hierbas en polvo Salchichas para asar también las vamos a requerir como tipo guarnición Y para inyectar la carne vamos a requerir partes iguales de néctar de piña, néctar de manzana, jugo magui y un inyector para carne Esta es la anfitriona de esta receta, una pierna de cerdo jugosa y bastante grande 24 horas previamente la dejé inyectada con los néctares que comenté hace ratito Tú la puedes dejar 12, 16, 18, yo te sugiero 24 horas Voy a ejemplificar porque yo ya lo hice desde una noche antes Mezclamos los dos néctares y le ponemos algunos chorritos de jugo magui Los dos néctares son muy dulces y con el chorrito magui lo que hago es ponerle un poquito de sal a esos dos néctares Para que no te sepa la pócima o la poción demasiado dulce, sino que tenga ambos sabores Yo la inyecto Lo que estoy haciendo es ejemplificar lo que hice 24 horas antes Y de manera transversal a las fibras, inyecto Hago un hueco e inyecto el paquete de jugo Otra vez, hago un paquete interno e inyecto Y esto es lo que tenemos que hacer 24 horas antes ¿Por qué me gusta marinar y utilizar en inyección esos néctares? Por tres razones, doy jugosidad, doy sabor y la más importante La acidez de esos dos néctares ablanda tejidos y la pone súper tierna Por eso yo recomiendo néctares, no jugos Voy a procurar cortar para abrir mi pierna Y poderle poner un relleno en el centro Tratar de cortar para que me quede del mismo grosor aproximadamente Voy a tratar de abrir la manera de extenderla Y procurar tratar de hacer un rollo con ella Ya lo tenemos todo partido y todo extendido ¿Qué es lo que vamos a hacer? Aquí vamos a preparar Por fuera vamos a preparar Después enrollaremos Vamos a amarrar con hilo de cocina Y continuaremos Salchicha polaca Tenemos que partirla en cuadros pequeños Porque van a ser parte del relleno El cual empezaremos primeramente a preparar En sartén de hierro fundido Tenemos que cortarlo en cuadros El asote vamos a ponerlo en cuadros Recuerda que yo voy a utilizar uno Tú puedes utilizar dos, tres o cuatro Según los que tú quieras Vamos a ponerle todas las especias La canela, la paprika El ajo Tú puedes utilizar ajo natural Yo preferí ajo en polvo Pimienta negra entera Pimienta blanca entera Los tres cominos y las especias Las finas hierbas, perdón Vamos a poner Jugo de naranja Vamos a buscar Crear una pastita Una pastita un poquito aguadita Ok Ya tenemos algo como lo que queríamos Papá Lo primero que vamos a hacer Es vamos a meterle una pequeña ahumada Unos 45 minutos Tal vez una hora Después de tenerlo ahumado Ahora sí esta piernita la vamos a rellenar Pero lo que quiero es que le penetre el ahumado Por ambos lados Antes de hacer un rollo y doblar Entonces voy a buscar por abajo y por arriba El ahumado del mezquite Media hora, una hora lo mucho Y después vamos a rellenar Y a poner ese achote Papá ¿Qué te parece? Tenemos nuestro hierro fundido Porque tuvimos que habilitar la parte ahumadora Le pusimos nuestras briquetas Y ¿Qué te parece? Papá Es el turno de empezar a calentar El relleno de nuestro Rollito de pierna Mi rey santo Así como se oye Así vas a ver Y vas a ver Qué chulada de sabor Continuamos con nuestro relleno Tenemos el tocino listo Siga nuestra salchicha polaca Y ya que estamos en confianza Vamos a agregarle el tocino La salchicha polaca Al igual que el tocino También va a soltar grasa Así que en este momento Se van a mezclar las dos grasas Y entre las dos Van a penetrar al jamón Yo ya me estoy saboreando esto No sé tú Pero ya quisiera darle Unas buenas mordidas a esto Mira nada más Qué chulada tenemos aquí Esto hace el relleno directamente Esto ya está listo Y ahora tenemos que sacarlo Tenemos que reservarlo Porque ahora va a ser el turno De una de las guarniciones Que son las papitas Una vez que pusimos la mantequilla Aceite de oliva Residió de grasita de tocino Es el tiempo de poner nuestras papitas Tipo botanera O con corta botanero Estas me gustan Porque a veces las hago Y quedan muy bien Para hacer una botanita Con los amigos Vino y cervecita Mira nada más Mis papitas Como van También las vas a tener así Las vamos a colocar Ahora sí Las finas hierbas Continuamos con la paprika Que van a ser un sabor Y una combinación espectacular Con la mantequilla No utilicé por completo Todo Vamos a ponerlo La mayor cantidad Le ponemos sale Y ahora sí Lo que vamos a hacer Vamos a mezclar Y las vamos a dejar Por bastante tiempo Necesitamos que se juzan A fuego medio Horneándose lentamente No llevamos prisa Mira nada más Papá Qué buen sazón Vas a tener en tu mesa Un acompañamiento digno Vamos a darle vuelta Y vas a ver Qué delicioso sabor Combinación paprika Con mantequilla Nuestras papitas Están ricas Picositas Con el toque De La grasita Del tocino El aceite de oliva Y la mantequilla Qué más vas a pedir Papá Tenemos nuestra Caune Nuestra carnita Ya se debió De haber ahumado Vamos a sacarla Mira nada más Papá Qué deliciosa Todavía nos falta Un proceso Hay algo importante Yo en lo particular Quise primero Meterlas Para ahumarlas Unos 45 minutos No es necesario Este paso Si tú no tienes Un asador ahumador O lo estás haciendo En el horno En tu casa O es simple Y sencillamente Si tú no quieres Hacer este paso Puedes no hacerlo Directamente Cuando la tengas cruda Toda la pierna Y extendida Y le pongas Todo lo de adentro En el relleno Amárrala Y métela En el horno Y déjala completa Hasta que todo Este listo Repito Este paso Lo quise hacer yo De manera personal Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! Es tiempo de ponerle el relleno, recuerda que tenemos jamón, tocino y salchicha polaca mi rey santo Vamos a hacer todo lo posible de que esté lo mejor presentable, va a ser imposible que no se salga Pero vamos a tratar de hacer el mejor esfuerzo, lo vale Ya que tenemos hecho el sándwich, amarramos por en medio Y vamos a seguir metiendo más amarres Tenemos ya nuestra piernita, la pudimos amarrar, le tapamos las tapas Esta piernita no nos ayudó mucho, pero sin embargo aquí está, la tenemos rellena La vamos a tapar y la vamos a mandar al asador Lo tenemos listo, vamos a cerrar y vamos a tenerlo ahí más o menos una hora y media O hasta que nosotros calculemos que esté listo dependiendo de nuestro asador o nuestro horno Después de exactamente una hora vamos a empezar a bañarlo Y después de esa hora, de ahí en delante hasta que esto está en su punto y listo Bueno y las salchichas Ahí van apenas, ahí van apenas Escucha Listo Listo Esto está listo Dejamos reposar unos 20 minutos o media hora Tapado fuera del calor Y hasta después Abrimos y partimos Porque si partimos en este momento, recién salidos del horno o del asador Sin dejar de reposar Todo el jugo se le va a salir Y te va a quedar un guarache sabroso Vamos a ver que sucedió con esta piernita Recuerden que tenemos unos hilitos por ahí Que tenemos que ir cortando Y tenemos que ir moviendo Vamos a robarlos primero Vamos a ver el corte Y aquí lo tenemos Queso, carne, ahumado Recuerden que tenemos el ahumado por dentro Por fuera Más aparte tenemos el relleno Que yo ya me quiero comer Mira Que chulada Tenemos que hacer los sacrificios respectivos Yo sé que te gustaría estar aquí Yo sé que sí Vamos a probar lo demás Vamos a probar lo demás Tiernitas Blanditas, jugositas Una salchichita deliciosa Una salchichita deliciosa Mira el queso Que rico Un poquito de rellenito Simplemente se deshace Jugoso, jugoso, delicioso Un toque excelente Nosotros hicimos el achiote Tenemos todo en el asador Tenemos ahumado Tenemos especias Tenemos todo Esta es una cena De navidad Muy buena Una opción más Que te queremos proponer Y al final Recuerda que si no hay asador Ahumador Ataúd Caja china Fogón Disco Plancha oriental No te preocupes Hazlo en tu casa Hazlo en tu estufa Hazlo en tu horno Porque si todos tenemos estufa y horno Entonces todo Se puede hacer Un salchichita deliciosa Y ya está.